Entre las nubes, volando alto alcanzarás el cielo azul, aunque el rival sea duro y tenaz. Muy buen inicio de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué dices? Espero que os encontréis muy, muy bien. Yo me encuentro, bueno, ya lo veis, estupendamente bien. Espero y deseo que estés pasando una buena mañana, una buena tarde o una buena noche, dependiendo de, por supuesto, de la hora en que me estés viendo y del lugar en el que me estés viendo. Aquí son las 8 y 5 del lunes, pues, el lunes 8 de agosto del año 24. Así que espero que estés de puta madre, porque yo estoy de puta madre. Y pensarás, qué hijo de puta, ¿no? Ya de buena mañana dando, pues, aquí cantando con buena energía, no sé qué. Oye, pues sí, sí, hay que iniciar siempre la semana, pues, positivamente y con buen pie. Sé que la semana es larga, pero, oye, no nos queda de otra, pues, al menos nos lo tomamos, pues, con buen humor, no sé, alegría, ¿vale? Y tirando para adelante. Aparte, que yo soy pura energía, que soy Aries, ¿qué me estás contando? Si no te gusta, vete a otro canal y punto, no hay más. A todo esto, vamos a estar registrando, chicos, chicas, pues, las energías de vuestra persona de interés. Esa persona, pues, que es de vuestro interés, oye, o a lo mejor ya no es de vuestro interés, y estáis aquí, pues, simplemente por saber, por curiosear, por chafardear, marujear un poco como le va la vida. Y tampoco nos engañemos, a lo mejor, ni porque es vuestra persona de interés, o porque ya no es tampoco vuestra persona de interés. Simplemente estáis aquí, venga, va, que lo podéis decir, por mí. Todo puede ser, todo puede ser, ¿vale? Cosas más raras se han visto. Lo dicho, son lecturas muy generales, enfocadas a una gran colectiva de gente, para todas las personas, todos los géneros, todas las edades, todos los signos y todos los elementos. Claro que sí, elementos de aire, de tierra, de fuego y de agua. Que tu signo y el de tu persona de interés no aparezca en la lectura, no quiere decir, pues, que esta lectura no vaya a resonarte. Los signos son información extra. Los signos, pues, tampoco pasa nada, ¿no? Son cosas que yo voy diciendo, pues, poquito a poquito, para que vosotros conozcáis los arcanos menores y los arcanos mayores, ¿vale? Es decir, las cartas, lo aclaro, porque sé que hay gente que aún le cuesta un poquito, ¿vale? Y eso, son lecturas atemporales, no tienen fecha de caducidad. No tenéis por qué verlo justamente este vídeo cuando yo lo estoy publicando, cuando yo lo estoy grabando, no, error. Lo podéis ver en el momento que vosotros queráis. Comiendo palomitas, escuchando música, ponedme más volumen, si no, pues, con la música no os vais a enterar, seguramente, ¿vale? Y nada, el momento justo en que lleguéis a ver este vídeo a tiempo divino, como siempre, como yo, pues, será el momento en que haya un mensaje para todos, ¿vale? Para todos ustedes, para todos vosotros. No prometo que la lectura resuene con cada uno de vosotros, porque sois muchísimos, no es una lectura personal, es una lectura general, y lo dejo muy claro, general, ¿vale? Y habrá veces que resonará toda, habrá veces que nada de nada, y habrá veces, pues, que quizá un mensaje de lo que las cartas te quieran decir. Ni más ni menos. Pero estoy seguro de que si has llegado hasta aquí, no solamente es por mí, que también, sino porque hay algún mensaje que tienes que escuchar. Así que, sin más dilación, mazo en mano, mezclamos y cortamos. No tengas pensamientos negativos, no me pienses en tu gorrión o en tu cebolla de mala manera, proyecta su imagen en tu cabeza, ¿vale? Retén esa rabia que quizá le tengas por lo que ha podido ser, o pasar un contacto cero, un bloqueo, un distanciamiento geográfico, emocional, en algunos casos, ambos, una relación a escondidas, como si fuerais críos pequeños, yo que sé, en modo triángulo, ¿vale? Como Zelda, el triángulo de la trifuerza. Solamente que, bueno, tú tenías más fuerza y tu persona de interés, pues, tenía menos. Y la otra persona que andaba por ahí, pues, qué sé yo, a lo mejor ni estaba ni enterada de que existías tú. O a lo mejor era al revés, eras tú que no estabas enterado o enterada, que eso puede pasar de que había una tercera persona. ¿Has visto qué triángulo que la tiro es más bonito? Bueno, lo dicho, mezclamos y cortamos. Proyecta su imagen en tu cabeza, ¿vale? Pensamientos negativos cero, no cruzar dedos, no cruzar piernas, no cruzar brazos, nothing de nothing. Y nada, vamos a mezclar, vamos a cortar. ¿Qué acciones, qué pensamientos, cómo percibe tu persona de interés la conexión hacia ti? Recuerda que esto puede ser energía en modo espejo. Es decir, te lo aclaro, lo que piensa, percibe tu persona de interés hacia ti lo puedes estar percibiendo, pensando tú hacia él o hacia ella. Y viceversa o a la inversa, ¿vale? Porque seguramente estéis conectados. Más sencillo aún, a veces tú piensas en tu persona de interés y tu persona de interés piensa en ti. Automáticamente cuando piensas en esta persona es porque seguramente la otra persona tenéis una conexión, pues, álmica, yo que sé, de llamas gemelas o de armas gemelas y esa persona también está pensando en ti y viceversa, ¿vale? Venga. Vamos a mezclar y a ver a qué tipo de energía nos enfrentamos hoy. Vale. Ha saltado una y la voy a respetar. Claro que sí. Hace calor, ¿eh? He decidido grabar ahora antes de que el calor empiece a subir porque luego, ya sabemos lo que pasa con el calor, según en qué sitios esté, pues hay otra cosa que también puede llegar a subir mucho y me tengo que controlar. Vale, vale. Ha saltado otra. La voy a respetar también. Venga. Tu persona de interés. ¿Cómo está tu persona de interés? Venga, vamos a cortar. A ver el qué, de lo qué. Esto lo apartamos un poco. Muy bien. Vamos a ver. Pues mira, te voy a empezar diciendo los elementos que hay por aquí. Fuertemente, con la papisa o la sacerdotisa tenemos un elemento de agua. Un piscis, ¿vale? Luego, pues podría ser otro elemento. No tiene por qué ser... Bueno, más bien que otro elemento, más bien otro signo. No tiene por qué ser piscis, pero fuertemente un piscis, ¿vale? Puede ser un cáncer o puede ser un escorpio. Fuertemente, un Aries con la energía de la Emperatriz. Este, bueno, esta señora, da igual si eres un chico, una chica, da igual si tienes vaina o conchita. No importa, ¿vale? Aplícalo a tu situación. Esta es tu energía. Luego tenemos por aquí, pues, un Leo o bien un Sagitario con el 7 de bastos. Y luego, pues tenemos un Librita, un Géminis o un Acuario con el 4 de Espadas. Un elemento de aire, ¿vale? Los signos, chicos, como siempre digo, son relativos. Bien. Tu persona de interés. Tu persona de interés está en modo introspección. Tu persona de interés está en modo... ¿Qué cojones hago? ¿Voy o no voy? Se piensa muy mucho qué es lo que tiene que hacer. Está tomando decisiones. Sí, aunque parezca mentira, esta persona que es fría, analítica y seguía más por lo terrenal y lo racional que no por lo emocional, está tomando decisiones. ¿Y qué decisiones está tomando? Bueno, pues muy sencillo. Quiere hablar contigo. Quiere acercarse a ti. Sí, sí. A ti, a ti. ¿Vale? Lo que pasa que esta persona claramente tu persona de interés, ¿vale? Aquí estás tú. Está cagada. Está cagada porque te ve, pues, fuerte, empoderada, segura, da igual si eres un nene o una nena, ¿vale? Te ve brillante y quiere ir hacia ti. Claro, todo eso atrae, ¿verdad? En cierto modo, tú le has puesto ahora muchas limitaciones. Puede ser que entre ustedes a más a más de estas limitaciones que tú le has puesto, ya sea, pues, porque te has apartado de él o de ella o porque geográficamente, pues, hay distancia entre uno y el otro, da igual que sea, pues, otro país, una provincia, otra ciudad, da exactamente lo mismo, ¿vale? Pues, esta persona, tú le has puesto ciertas limitaciones y sabe que si viene hacia ti tiene que darte ciertas explicaciones y sabe perfectamente que tú le vas a cantar la de San Quintín y esta persona pues se va a tener que estar defendiendo o aplícalo al revés. Igual eres tú que te vas a estar defendiendo de esta persona porque no te vas a fiar, ¿vale? A ti te ve muy intuitivo, muy intuitiva, una persona muy lista, muy inteligente, muy sabia, pero también te de una cosa, yo no sé qué tipo de vida lleva tu persona, no te conozco, ni a ti, ni a él o a ella, da igual, pero tu persona de interés, y esto sí que te lo tengo que decir, toda esta situación le ha servido de aprendizaje. Podríamos decir que a tu persona de interés en cierto modo está teniendo un pequeño, aunque aún no está lista del todo, un pequeño despertar de conciencia. Me marca mucho el 2 y me marca mucho la letra B y la letra J. J.B., ¿vale? como el whisky, J.B., aplícalo para nombres, abreviaturas, lo que tú quieras, es lo que me está marcando, ¿vale?, la pauta que me está dando pues la carta ahora mismo. Bien, vamos a ir un poquito más allá, venga, vamos a abrir después esta pequeña avanzadilla, lectura en forma de cruz, venga chicos, haz de pentáculos, esta persona viene lenta, pero segura, a ofrecerte un nuevo inicio, un nuevo inicio, un reinicio, ¿vale? El haz de pentáculos me puede estar diciendo también que seguramente haya una persona nueva interesada en ti. Los haces son inicios. En este caso yo lo aplicaría más a la persona de interés porque por eso hemos preguntado por la persona de interés, pero tampoco nos engañemos, es un inicio, es un inicio que viene lento que tú has esperado muy mucho y esto puede significar también una persona nueva. Aplícala, aplícalo a tu situación. Vale, los pentáculos son estabilidad, son fuertes, pero son seguros, pero son lentos, ¿vale? Porque las moneditas pesan. Entonces, aquí tendríamos ya pues un Tauro, un Virgo o bien un Capricornio, un elemento de tierra. En el centro de la... En el centro de la lectura estás tú, una reina de espadas. Vale, podríamos decir que si viene esta persona, tanto si es una persona nueva como si es tu persona de interés, tu persona por la que estamos preguntando, tú vas a estar un poquito con la espada levantada porque esto que te van a ofrecer como que no te lo vas a creer mucho. Pues seguramente, aparte de esta persona de interés, vienes pues de relaciones bastante mierdas, bastante jodidas que no valen un duro, ¿vale? Y claro, que ahora te venga una persona, ya sea tu persona de interés renovada o una persona nueva y te ofrezca todo esto desde un principio, vas a decir ¿en serio? ¿esto es verdad? Yo no me lo creo. Y le vas a decir ¡che! Ponle freno. Si bebes no conduzcas, ¿vale? Más o menos. Y vas a estar cortando pues a esta persona. No es que le vayas a decir que no te interesa, es que simplemente le vas a poner un poquito el freno y vas a querer gestionar todo esto que te están ofreciendo pues de manera más más racional, más poquito a poco, ¿vale? Sin prisas lo vamos viendo. Te doy un chicle y te tiene que durar pues por lo menos una hora y luego ya veremos si te doy otro de otro sabor. Bien. Claro. Tú vienes pues de hostia de de una mierda de estas en que te han traicionado, ¿vale? A ti, tu persona de interés seguramente pues te la pegó por la espalda, tienes un 10 de espalda, es que no una vez, es que varias veces te la ha pegado, ¿vale? Si estamos hablando de infidelidad seguramente te lo haya hecho más de una vez y no solamente con una persona sino también con varias personas. En el caso de que no sea una infidelidad hostia, pues tu persona de interés a lo mejor te prometió que haría esto contigo, lo otro, aquello y más allá como Buzz Lightyear hasta el infinito y más allá y resulta que luego pues te diste cuenta de que como Buzz Lightyear ¿no? de que el infinito pues es muy infinito y de que siendo un puto juguete que es realmente como te has sentido engañado como si fueras un juguete alguien que no se ha tomado la relación en serio tu persona de interés contigo pues te sientes engañado porque esa persona te promete te promete te promete te crea ilusiones y luego esas ilusiones pues no te las cumple ¿verdad? pues es un poquito igual. Tú no estabas viendo lo que esta persona estaba haciendo contigo una persona pues muy mentirosa muy altanera muy ilusoria una persona que te ha creado ciertas ilusiones que pensabas tú que con esta persona podías haberlo tenido todo que tú creías que esta persona era la definitiva que tendrías una estabilidad y luego que ha pasado pues caca de la vaca que la caca te ha visto se ha sentado y se ha cagado y todo todo eso que habías ilusionado que habías prometido con tu persona de interés se ha ido a tomar por culo y básicamente pues tú no estabas viendo lo que estaba pasando en la relación ya no digo relación sino conexión porque para mí esto ni siquiera ha sido una relación ¿vale? no claro a su vez tú no vas a querer saber mucho de tu persona de interés porque no te vas a fiar y a su vez esta persona de interés tu persona de interés en el caso de que te haya cambiado por otro alguien o se haya ido por otra situación le ha salido muy mal esa situación ¿vale? ese alguien pues también puede haber engañado a tu persona de interés es decir lo que te ha hecho tu persona de interés prometerte ir contigo no cumplirte esto, aquello y esto otro ¿vale? a tu persona de interés también le ha estado pasando actualmente a él o a ella ya sea por otra por otra situación por un entorno o por otra persona con la que se haya podido ir ¿vale? muy bien ¿se fue con alguien más? sí se fue con alguien más te lo tengo que decir ¿vale? aquí vino una persona de su pasado una persona pues que seguramente le ofreció una estabilidad un mayor plan una persona más joven que tú también bastante inmadura y tu persona de interés dijo joder y se dejó tentar pues por esta persona físicamente ¿vale? y se fue con esta persona a vivir a otro sitio ya sea otro país otra provincia otra ciudad me da igual me da igual aplícalo ¿vale? esta persona intentó tener algo con esta otra persona no le funcionó porque claro una persona tu persona de interés que estoy viendo aquí que te espía a la distancia porque hay distancia geográfica entre vosotros y además que siente por ti me vas a decir pero es que entonces es una gilipollas esta persona ¿cómo se va con alguien si sigue sintiendo por mí? pues es muy sencillo money 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 para empezar esta persona pues tenía seguramente más solvencia económica o mantenía a tu persona de interés o tu persona de interés vio una gran oportunidad con esta persona ¿vale? esta persona le ofreció pues esa estabilidad no solamente a nivel económico sino también pues a todos los niveles se dejó tentar tu persona de interés por el físico pero la cagó ¿vale? la cagó porque tuvo que cortar contigo pero no no fue un corte de mira yo quiero saber nada más de ti corto y me alejo me aparto y a tomar por culo no 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 lo hizo paulativamente ¿cómo paulativamente Xavi? muy sencillo esta persona cuando tú hablabas con él o con ella y tú me lo vas a dejar en comentarios tampoco me lo dejes muy largo porque sinceramente a no ser que me vaya al lado a cagar no lo voy a leer ¿vale? porque son muchísimos comentarios entonces lo que estamos viendo aquí una persona que cogió y poquito a poquito se zafó de la comunicación poco a poco empezó a no hablarte o hablarte menos a irse alejando te iba metiendo excusas es que ahora no puedo es que ahora tengo que hacer esto ahora tengo que hacer lo otro claro que sí pero lo tenía que hacer no contigo sino con otra persona no puede estar en dos sitios a la vez eso lo entendemos ¿no? a no ser pues que seas seas Dios evidentemente vale pues esta persona tu persona de interés se aleja y se va a vivir pues a otro sitio ¿vale? X con otra persona que le ofrece tu persona de interés los primeros días muy bien muy bien muy bien ole que bien pero luego va descubriendo que esta persona que tanto le encandilaba que tanto le prometía que tanto esto tanto lo otro es mentirosa es fría es muy manipuladora es muy controladora y claro eso genera que tu persona de interés en ese momento ¿vale? como tú también te has alejado tanto emocional como geográficamente empiece a echarte de menos empiece a echar de menos tu energía quiera comunicarse contigo con este dos de bastos por cierto Aries Leo Sagitario elemento de fuego y pues a la distancia te esté observando pues igual tienes a esta persona bloqueada porque te has cansado de sus malas acciones de sus malos pensamientos de que no haya tomado acción en algunos casos o de que la haya tomado con otra persona porque tú intuías algo pero no lo has podido confirmar sigues esperando que esta persona te dé la cara y no te la ha dado se ha apartado sin darte la cara una persona muy muy cobarde ¿vale? en el caso de que sea un elemento de fuego un Aries un Leo un Sagitario pues sinceramente no lo entiendo porque los elementos de fuego solemos ser los mejores lo siento mucho somos los mejores y punto lo digo yo ya está no hay más y esta persona pues se aleja ¿vale? se aleja de ti actualmente actualmente ¿qué esta persona de ti? bueno pues esta persona es una persona que te echa muchísimo de menos tiene muchas ganas de tener contacto físico contigo no sé si has tenido intimidad con él no sé si no la has tenido pero en el caso de que la hayas tenido esta persona recuerda muy mucho la intimidad contigo y se muere de ganas de tocártela o de que tú pues le toques la conchita ¿vale? entonces esta persona lo que quiere es venirte a hacer un ofrecimiento caballerito de copas ¿vendría para quedarse? no de momento no una persona que vendría buscando intimidad contigo que tiene sentimientos por ti sí pero no vendría a quedarse contigo o a lo mejor sí aunque a mí me sale que no por el momento luego vamos a ver cómo evoluciona la lectura ¿vale? tiene mucho miedo porque tú con esta reina de espadas le vas a estar diciendo ¡che! esto iría así ¿vale? para el carro nene o nena no me fío ni un pelo de ti y eso pues es una de las de los grandes miedos que tu persona de interés tiene el perder su zona de confort el tenerse que mover será vaga cago en la vista será vaga el tenerse que mover y pedirte una oportunidad o sea vamos a ver para que tú lo entiendas el que esta persona se tenga que mover y buscarte a ti eso implica dar su brazo a torcer el ego el ego es muy cabrón ¿verdad que sí? y la mente es muy mala entonces que esta persona se tenga que mover para buscarte y rebajarse a pedirte ahora después de que te ha rechazado sea él o ella quien te tenga que buscar para pedirte una oportunidad y que tú le digas que no con este corte o le digas que vamos a mirarlo vamos a pensarlo eso le frena vamos más que cualquier anuncio de televisión de estos de drogas o de pol de freno ¿vale? tiene mucho miedo al rechazo esta persona pues seguramente en su pasado en otras relaciones le han rechazado le han abandonado le han hecho mucho daño ha estado con alguien que le ha marcado profundamente y yo te diría que esto es alguien de su pasado ¿bien? claro tampoco tienes por qué pagar tú los platos sucios da igual que seas tú da igual que sea otra persona da exactamente lo mismo da igual cuántas relaciones aparte de ti esta persona haya tenido o pueda tener ninguna le va a funcionar porque es una persona que arrastra unas cositas de su pasado ¿vale? y que aún tiene por sanar que las está trabajando oye pues a lo mejor lo veremos si las cartas nos lo permiten pero a día de hoy esto lo tiene por sanar y voy a ir un poco más allá esta persona lo que no te ha dicho es que es una persona que está enferma no solamente porque puede tener algún alguna enfermedad tampoco grave ¿vale? que yo no soy médico a nivel físico pero más que enfermedad lo que yo le veo es que tiene muchos muchos vicios pues quizá fuma quizá bebe quizá por lo que estoy viendo es una persona adicta al fuki-fuki tuki-tuki ¿vale? una personita que con este caballerito de copas pues va entregando su copita alegremente a todo quizqui y luego pues pasa lo que pasa ¿vale? una persona que no le gusta el compromiso que cuando la relación empieza a coger pues otro nivel tiende a alejarse y vuelta a empezar el mismo patrón y eso seguramente aparte de sus vicios que te estoy diciendo que es una persona que se refugia muchísimo en la bebida pues tenga que sanar también esa esa fiera interna que tiene y por supuesto estos vicios ¿vale? bien mira a ti te ha dado migajas si has tenido intimidad perfecto has tenido intimidad con esta persona os lo habéis pasado muy bien esto y lo otro pero más allá de eso te dio migajas ¿vale? a ti te ofreció alegremente su corazoncito pero es que tú le ofreciste una estabilidad ¿vale? tú entregaste mucho más que esta persona en la relación no me jodas no es lo mismo una reina de pentáculos que un paje de copas ¿vale? no estáis al mismo nivel una persona que se puede sentir no solamente inferior a ti que a ti te ve pues muy superior no sé a qué os dedicáis no sé qué tipo de trabajo tiene cada uno de vosotros pero una persona que a nivel emocional a nivel estable cuando digo estable no solamente me refiero me refiero a nivel emocional que tú eres más abierto o abierta que esta persona esta persona es más fría es más analítica es más terrenal tú eres más espiritual es más enfocada a lo material ¿vale? cosa que tú no entonces esta persona a nivel económico pues también se puede sentir bastante inferior a ti puede ser que tenga por culpa de estos vicios ciertas pérdidas económicas igual juega la gran preocupación que tiene es a nivel económico a día de hoy esta persona no está bien económicamente ¿vale? tiene muchas pérdidas y a ti pues te ve totalmente abundante a ti te dio migajas esta persona te dio el tiempo que le sobraba esta persona es una persona que bueno más allá de todo esto no es mala persona es una persona que está también muy enfocada en su entorno y en ayudar económicamente a ese entorno pues igual tiene responsabilidades también para ese entorno ¿no? lo que pasa que ese entorno se le aprovecha muy mucho cuando tú cuando esta persona tiene que ayudar a su entorno todo es perfecto pero cuando el entorno tiene que ayudar a esta persona porque esta persona pide ayuda pues ese entorno como que se aparta lo o la excluye tu persona de interés se siente totalmente excluido o excluida como que como que no cuentan con él o con ella y se siente pues pequeñita esa persona ¿vale? a nivel emocional a nivel contigo y a nivel pues de su entorno y económico tú te acabaste alejando de todo esto pero es que tu persona de interés también se alejó de ti ¿vale? fue primero él o ella quien pasito a pasito con sus pensamientos con sus acciones terminó alejándose de ti y luego tú te cansaste y seguramente fuiste tú también quien tomó pues esa iniciativa claro que sí como tiene que ser en el pasado se dejó llevar mucho por comentarios de terceros ¿vale? pues seguramente de un entorno de amistades con esa persona con la que decidió irse te lo tengo que decir ¿vale? muy hablaron muy mal de ti mal aconsejaron a tu persona de interés ¿vale? esas personas son también un poquito las encargadas de que tu personita de interés tenga pérdidas económicas ¿vale? porque son personas muy no nos vamos a engañar son tóxicas ¿vale? tu persona de interés esperó mucho tiempo pero es que no no la cosa no fue bien ¿vale? tuvo mucha paciencia con esa persona con la que se fue pero es que es que no no porque ha sido totalmente engañada manipulada ha acabado pidiendo ayuda ha acabado pues fíjate tú que si era él o ella quien ayudaba a los demás ahora es él o ella quien está pidiendo ayuda a los demás ¿vale? actualmente pues actualmente caballerito de bastos quiere venir quiere venir hacia ti una persona que tiene altos y bajos hay veces que está bien hay veces que está mal ¿vale? una persona que cree fantasea piensa que si tenéis que estar juntos pues el destino la vida el universo lo que sea os pondrá pues de una forma u otra cara a cara cree piensa que con el tiempo todo se solucionará las aguas se calmarán y que finalmente os encontraréis y volveréis a estar juntos bueno será así si los dos queréis ¿no? aquí pues tampoco a ver no nos engañemos una persona pues que mira seguramente se comprometió con otro alguien o tenía un compromiso con otro alguien y ahora lo que quiere es comprometerse con vosotros aquí influye mucho la familia ¿vale? condicionamientos pensamientos que esta persona pues pueda tener sois totalmente distintos uno piensa y el otro piensa ve aquí pueden haber incluso religiones o culturas distintas pero a día de hoy es una persona que le encantaría comprometerse contigo pero como tiene que estar ayudando a los demás o no tiene solvencia económica y esto es muy muy importante para él o para ella pues no quiere o no puede más bien comprometerse aparte es una persona bastante insegura y no sabe si ahora que viene tú vas a aceptar a esta persona y si vas a querer pues eso que en un momento tú le ofreciste ¿vale? en otro momento le ofreciste y no quiso en ese momento vale esta persona viene a darte la cara te va a tardar aún un poquito pero viene pero viene a darte la cara podríamos decir que ahora mismo ya sabe lo que siente seguramente antes no lo tenía muy claro decidió pues apartarse bueno es respetable pero no creo ni considero que haya hecho lo mejor podía haberlo hecho de otra forma creo yo ¿vale? sabe que tú le has tenido mucha paciencia es una persona que se cree que tú siempre vas a estar ahí porque eres amoroso amorosa segura abundante y que le vas a dar otra oportunidad vamos no es que crea que le vas a dar otra oportunidad que es muy insegura pero sí que cree entiende piensa que tú siendo de la manera en que eres le vas a dar le vas a brindar esa oportunidad porque es como si tú cuando te venga y te explique la situación que yo te estoy explicando pues en cierto modo tengas que comprenderlo o comprenderla una persona que se va a victimizar bastante y que le va a intentar como dar la vuelta para que tú comprendas a esta persona entres al trapo la perdones y pues le ofrezcas otra oportunidad una persona que ya está saliendo de un estancamiento con paciencia claro también se pregunta cómo has conseguido tú esto salir pues del estancamiento en el que te te encontrabas por él o por ella porque tú eres una persona que siempre le ha ido detrás seguramente y a día de hoy has hecho todo lo contrario te has alejado y has sanado ¿vale? y te has empoderado o sea aquí tenemos también la reina de bastos o sea a ti te ve pero vamos y volvemos a lo mismo reina de bastos y paje es que no estáis al mismo nivel ¿vale? llega comunicación y esta persona te va a estar diciendo pues realmente lo que quiere y espera pues de la conexión entre ambos ¿vale? básicamente te va a dar te va a pedir más bien una nueva oportunidad luego pues ya veremos si tú se la vas a querer dar o no me voy a ir a los arcanos mayores directamente venga lo de siempre mezclamos y cortamos venga acciones que va a tomar va rápidamente y ¿ves? salto una respetamos ¡pum! Molto bene bueno pues tenemos un aries fuertemente tenemos un cáncer y luego tenemos la rueda del destino pues mira que seguramente un librita también por aquí y un elemento de fuego vale leo un aries un sagitario bien intenciones que tiene tu persona de interés aplícalo según tu situación ¿vale? o lo que sepas a día de hoy sobre tu persona de interés tu persona de interés se larga de casa tu persona de interés se está haciendo una casa nueva tu persona de interés te va a proponer un nuevo inicio y una mudanza una convivencia juntos ¿vale? tu persona de interés se va a estar mudando cuando digo mudando me refiero pues a esa convivencia a esa casa nueva a vivir en donde tú estás ¿vale? para poder estar más cerca de ti o simplemente está haciendo un cambio de trabajo y buscando un trabajo en que te quede pues más cerca del tuyo o del lugar en el que vives sea como sea como fuera y como será esta persona te va a estar proponiendo bien una convivencia o quizás seas tú el que te mudes o la que te mudes ¿vale? pero esta persona la vas a tener cara a cara al menos para tener ciertas aclaraciones una persona que en esa convivencia te va a pedir un compromiso una estabilidad en el centro de la lectura tenemos la torre ¿vale? esta torre nos puede significar que esta persona se fue con ese otro alguien y simplemente pues la relación no ha funcionado y se ha roto y ahora quiere estar contigo en esa nueva convivencia también puede significar que tú le digas mira ¿sabes qué? vete a comer la casitos y no quieres pues esa convivencia con esa persona aplícalo según ¿vale? tu situación yo lo aplico más bien a que tu persona de interés ha salido pues de un entorno familiar con el que ha roto de una relación con la que ha roto un compromiso con el que se ha roto y con fuerza echada para adelante te va a estar pidiendo un nuevo inicio una nueva oportunidad ¿vale? esto es tu persona del pasado que te pide dentro de lo que habéis tenido un nuevo inicio y esta persona tiene todas las herramientas para implicarse salir de la situación en la que está y pedirte esa nueva oportunidad miedo inseguro de pedírtelo de hablarte porque no sabes si estás con alguien o si estarás conociendo a alguien o a otras personas muchísimas extrañarte muchísimas que aún tiene que sanar esos vicios también que te llora que te piensa que te extraña también que te lo va a estar diciendo te va a estar diciendo lo que siente pues también seguramente empiece por una amistad otra vez pero luego poquito a poco con la estrategia esta de la amistad porque vamos a ver no nos engañemos una persona que te va a estar pidiendo a futuro una convivencia no es una amistad a ver que puede ser pero yo creo que esto va más allá ¿vale? con paciencia y poquito a poquito elemento ¿vale? aquí tenemos elemento de agua seguramente también un sagitario agua y fuego la templanza y el carro elemento de agua te vas se va a estar pues esta estrategia que yo te digo ¿vale? se va a estar acercando a ti bueno le vas a pedir un poquito de tiempo le vas a ir de ir poquito a poco que es lo que salía antes ¿vale? tú sabes eres muy muy intuitivo el acercamiento la estrategia es lo que no estás viendo bueno lo va a hacer un poquito ti 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 pero te lo estoy diciendo yo ¿vale? esta persona va a hacer como que bueno vamos a tener esa amistad pero no me voy a mover mucho pero en realidad es otra cosa lo que quiere y lo que quiere pues es esa ilusión contigo ¿vale? aquí veo comunicaciones y sanación fíjate fíjate tú cómo va cuadrando todo ¿vale? una persona que te piensa te extraña que quiere estar contigo que no te lo ha dicho que tiene vicios miedos inseguridades ¿vale? con la carta de la luna hacia ti y que va a empezar pues teniendo una amistad contigo pero que luego lo que en realidad quiere es otra cosa ¿vale? creo que está más que claro algunos de vosotros también podéis tener hijos ¿vale? niños posiblemente ¿vale? ha sido pues una persona totalmente injusta no valoró lo que tenía el gran potencial que podíais tener juntos en la relación sabe que tiene que realizar ciertos cambios pues dejar eso tiene que abrirse más dejar esos vicios que tiene ¿vale? la justicia está de por medio seguramente si se está separando de otro alguien ¿vale? y en un tiempo se cierra un ciclo ese y se inicia uno nuevo uno nuevo que yo creo que mira si vais a tener una relación muy pasional pero a la vez también estable ¿vale? porque ambos tenéis sentimientos el uno por el otro aunque me digas tú que no ¿que vais a tener unos cuantos altos y bajos? sí pero yo creo que finalmente la cosa va a ir perfecta ¿vale? pues nada así están las energías a día de hoy sobre vuestra persona de interés espero que os haya gustado la lectura que la habéis disfrutado y nada que eso es lo más importante ¿vale chicos? y que iniciéis la semana con muy muy buen pie y si no la iniciáis con muy buen pie pues oye mira ¿qué queréis que os diga? tomamos una aspirina descansad un poquito más que es lo que yo intento hacer y nada así es la vida ¿verdad? ¿eh? ¿eh? claro que sí pues eso le he tocado las narices al perro pero bueno es lo que había comparte dame like activa las notificaciones ¿vale? la campanita y nada nos vamos viendo por el canal un besazo y un fuerte abrazo gracias por vuestra atención y hasta la próxima retransmisión y aprovecho para sudar no para sudar no para saludar a Alicia la abuela cebolleta que hace mucho pues que no hostia que no hablo con ella Alicia ya lo sabes nos vamos viendo por el canal besazo y fuerte abrazo ¿vale? luego si quieres comentamos el episodio 135 de Tierra Amarga que vaya muy bien hasta luego vamos a ver vamos a ver